Hoy estamos bien, hoy estamos bien, realmente venimos de, como decía, no solamente un buen partido, sino en la cedilla de estos últimos partidos, siento yo que la producción del equipo ha sido buena, ha sido buena, ha sido suficiente y repito, siento yo que hasta incluso era merecedora de mejor cantidad de puntos, de mayor cantidad de puntos. Pero más allá de eso, es un partido a la vez, es un partido a la vez, ahora tenemos que pensar en Mazatlán, quedan 12 puntos en juego, de los cuales nosotros, los más importantes son los 3 que vienen, los 3 que vienen y así seguiremos atacando un partido a la vez, con el foco puesto en que el martes tenemos que ganar, tenemos que ganar en nuestra casa, porque es importantísimo de cara a las aspiraciones que tiene, pero también estos 3 puntos nos dan mucha fuerza de cara a lo que va a ser la preparación de ese partido. Suscríbete hoy a Franja Play.